La campaña contra los borbones nos resulta muy simpática a los que optamos por una forma republicana de gobierno. Pero no dejemos de apreciar que se trata evidentemente de una cortina de humo para desviar la atención del pueblo español. Para que miremos a la zarzuela y no a la moncloa. Para que olvidemos la ineptitud del gobierno en la gestión de esta crisis.